¿Estás preparado o preparada para ser conmovidos, inspirados y quizás sorprendidos por las maravillas espirituales que se revelarán en esta exploración? Vamos juntos a descubrir las historias celestiales que yacen en lo más profundo de las fechas del poderoso signo acuario. Este es un viaje de autodescubrimiento y reflexión, un recordatorio de la riqueza que cada alma aporta a esta danza cósmica llamada vida. Cada día, desde el inicio del mes hasta su final, nos revela una nueva historia espiritual. Desde el poder de convencimiento excepcional de aquellos nacidos el 17 de febrero, hasta la profunda autonomía de los nacidos el 18 de febrero, cada fecha es como un capítulo en el libro sagrado de la existencia, lleno de misterio, significado y conexión cósmica. Comenzamos. 21 de enero Aquellas personas nacidas el 21 de enero son portadoras de una esencia celestial especial que combina la sabiduría ancestral con una visión futurista. Su nacimiento marca el inicio de un viaje espiritual único, donde la conexión con lo divino se entrelaza armoniosamente con la misión de traer transformación y progreso al mundo. Guiadas por la influencia de Urano, el planeta de la innovación y la intuición, estas almas están imbuidas de una profunda sabiduría cósmica. Su propósito es desentrañar misterios espirituales y canalizar esa sabiduría para iluminar el camino de quienes las rodean. Son mensajeros de la espiritualidad, capaces de traducir conceptos elevados en enseñanzas accesibles y pragmáticas. La energía altruista de estas personas se manifiesta en su capacidad para crear puentes entre diferentes mundos, el material y el espiritual, lo antiguo y lo moderno. Su enfoque compasivo y comprensivo les permite entender las necesidades de la humanidad y trabajar incansablemente para construir un mundo más justo y equitativo. En el ámbito emocional, las personas nacidas el 21 de enero son embajadores del amor incondicional. Su presencia irradiante y su profunda comprensión nutren los corazones de quienes las rodean, inspirándolos a amar y aceptar con una generosidad sin límites. En resumen, las personas nacidas el 21 de enero son guardianes de la luz espiritual, visionarios con la capacidad de fusionar lo antiguo con lo nuevo. Su misión trasciende los límites temporales y culturales, encarnando la esencia misma de la evolución espiritual y guiando a la humanidad hacia un futuro más iluminado y consciente. 22 de enero Las almas nacidas el 22 de enero son portadoras de una luz espiritual excepcional que combina la determinación terrestre con la visión trascendental. Su nacimiento marca el comienzo de un viaje único, donde la espiritualidad se entrelaza con la capacidad práctica de materializar sus sueños más elevados. Guiadas por la influencia de Urano y Saturno, estas personas son como puentes entre el cielo y la tierra. La dualidad de estos planetas les confiere una profunda sabiduría que abarca tanto los principios espirituales como las lecciones pragmáticas de la vida. Su propósito es crear un equilibrio armonioso entre lo etéreo y lo tangible, fusionando la sabiduría del pasado con la visión del futuro. La energía altruista de estas personas se manifiesta en su capacidad para liderar con integridad y compasión. Su determinación y disciplina, reflejadas en la influencia de Saturno, les permiten enfrentar desafíos con resiliencia y aprender lecciones valiosas a lo largo de su camino espiritual. En el ámbito emocional, las personas nacidas el 22 de enero son embajadoras del amor práctico y duradero. Su capacidad para construir relaciones sólidas se basa en la comprensión profunda de las necesidades emocionales de los demás, creando un ambiente en el que la confianza y la lealtad florecen. En resumen, las personas nacidas el 22 de enero son arquitectas espirituales, capaces de construir puentes entre los reinos celestiales y terrestres. Su misión trasciende los límites temporales y geográficos, encarnando la esencia misma de la integración espiritual y guiando a la humanidad hacia un futuro donde la sabiduría ancestral se fusiona con la visión del mañana. 23 de enero Aquellas bendecidas con el nacimiento el 23 de enero son portadoras de una luz espiritual que destaca en su capacidad para fusionar lo divino con lo terrenal. Son artesanos del alma, hábiles en la creación de un tejido espiritual que conecta los reinos celestiales con la realidad cotidiana. Su existencia es un equilibrio exquisito entre la profundidad espiritual y la expresión creativa. Guiadas por la influencia de Urano, el planeta de la innovación, estas almas son pioneras en el arte de la autenticidad. Su viaje espiritual implica liberarse de las convenciones y explorar territorios desconocidos de la conciencia. La creatividad fluye como un río divino a través de ellos, inspirando a otros a despertar su propia chispa creativa y a ver el mundo con ojos renovados. La dualidad de Saturno también influye en estas almas, proporcionándoles una estructura sólida para sus aspiraciones espirituales. Aprenden lecciones de responsabilidad y perseverancia, convirtiéndose en arquitectos conscientes de su propio destino espiritual. Su determinación se convierte en el nacimiento sobre el cual construyen puentes entre la realidad tangible y los reinos espirituales. En el ámbito emocional, las personas nacidas el 23 de enero son guardianas del amor compasivo. Su capacidad para entender las complejidades emocionales de los demás crea un espacio sagrado donde florece la empatía. Su amor es como un faro, iluminando incluso las partes más oscuras de la existencia y guiando a aquellos que los rodean hacia la sanación. En resumen, las personas nacidas el 23 de enero son alquimistas espirituales y artistas del alma. Su misión trasciende las fronteras convencionales, llevándolos a explorar las dimensiones más profundas de la existencia y compartir esa exploración con el mundo, inspirando a otros a descubrir la magia intrínseca en cada momento de la vida. 24 de enero Aquellas nacidas el 24 de enero son portadoras de una luz espiritual que ilumina el camino hacia la armonía y la comprensión profunda. Guiadas por la influencia de Urano y la Luna, estas almas son como orfebres de la espiritualidad, trabajando con la plata de la intuición y la originalidad. La Luna, simbolizando la conexión emocional y la sensibilidad, les otorga una profunda empatía, mientras que Urano infunde en ellas la chispa de la innovación. Este cóctel celestial las capacita para explorar las corrientes ocultas de la conciencia y traducirlas en una forma que resuene con el corazón humano. La dualidad de Urano y la Luna también se refleja en su enfoque de las relaciones. Su capacidad para conectarse con los demás de manera profunda y auténtica crea vínculos emocionales significativos. Son guardianes de la armonía relacional, buscando la unidad y la comprensión en sus interacciones con el mundo. En el ámbito emocional, estas personas son embajadoras del amor intuitivo. Su compasión fluye como un río sereno, tocando las almas de quienes los rodean y creando un espacio seguro donde las emociones pueden ser expresadas y sanadas. En resumen, las personas nacidas el 24 de enero son navegantes espirituales y artesanos emocionales. Su misión trasciende los límites temporales y emocionales, llevándolos a explorar las profundidades de la conciencia y tejiendo hilos de conexión emocional en el tapiz de la existencia. Su luz espiritual irradia calidez y sabiduría, inspirando a otros a abrazar la complejidad de la vida con amor y comprensión. 25 de enero Las almas nacidas el 25 de enero son portadoras de una luz espiritual que fusiona la fortaleza interior con la compasión inquebrantable. Guiadas por la influencia de Urano y Neptuno, estas personas encarnan la dualidad del pensador visionario y el soñador intuitivo. Urano les otorga la capacidad de ver más allá de las limitaciones convencionales, explorando las fronteras de la conciencia y desentrañando los misterios del universo. Neptuno, por otro lado, infunde en ellas la imaginación creativa y la conexión con las dimensiones más sutiles de la existencia. La dualidad de Urano y Neptuno también se refleja en su enfoque hacia las relaciones. Su capacidad para conectarse con los demás de manera auténtica y compasiva crea vínculos emocionales significativos. Son guardianes de la empatía, buscando comprender las complejidades del corazón humano y ofreciendo su apoyo con amor incondicional. En el ámbito emocional, estas personas son embajadoras del amor espiritual. Su compasión fluye como un río sereno, tocando las almas de quienes los rodean y creando un espacio sagrado donde las emociones pueden ser expresadas y comprendidas. En resumen, las personas nacidas el 25 de enero son artistas espirituales y navegantes de la imaginación. Su misión trasciende los límites de lo convencional, llevándolos a explorar las dimensiones más profundas de la conciencia y a tejer hilos de conexión emocional en el tapiz de la existencia. Su luz espiritual irradia creatividad y compasión, inspirando a otros a abrazar la maravilla y la diversidad de la vida con amor y apertura de corazón. 26 de enero Aquellas bendecidas con el nacimiento el 26 de enero son portadoras de una luz espiritual que resplandece con la sabiduría de los ancestros y la compasión de un corazón generoso. La dualidad de Saturno y Neptuno también se refleja en su enfoque hacia las relaciones. Su capacidad para conectarse con los demás va más allá de las palabras. Es un abrazo silencioso que ofrece apoyo incondicional. Son guardianes de la empatía, buscando comprender las alegrías y penas de quienes comparten su camino. En el ámbito emocional, estas personas son embajadoras del amor compasivo. Su corazón es un santuario, donde la comprensión y la ternura convergen, creando un espacio seguro donde los demás pueden encontrar consuelo y aceptación. En resumen, las personas nacidas el 26 de enero son poetas del espíritu y arquitectos del amor divino. Su misión trasciende los límites del tiempo y el espacio, llevándolos a explorar las profundidades de la conciencia y a convertirse en faros de esperanza y compasión. Su luz espiritual resplandece con una belleza conmovedora, inspirando a otros a abrazar la maravilla de la vida y a encontrar significado en cada nota de su propia existencia. 27 de enero Aquellas que emergen al mundo el 27 de enero llevan consigo una luz espiritual que brilla con la intensidad de una estrella guía. La dualidad de Urano y Neptuno también se refleja en su enfoque hacia las relaciones. Su capacidad para conectarse con los demás es una danza armoniosa entre la autenticidad y la comprensión intuitiva. Son embajadores de la empatía, construyendo puentes entre las almas y ofreciendo un refugio seguro para aquellos que buscan comprensión y aceptación. En el ámbito emocional, estas personas son portadoras de un amor que es como una canción melódica, que resuena en el corazón. Su compasión fluye como un río sereno, nutriendo las raíces emocionales de quienes tienen la dicha de cruzar sus caminos. En resumen, las personas nacidas el 27 de enero son exploradores del espíritu y poetas de la realidad. Su misión trasciende los límites de la realidad cotidiana, llevándolos a explorar las dimensiones más profundas de la conciencia y a convertirse en guías espirituales que inspirarán a otros a soñar en grande y a encontrar belleza en la complejidad de la vida. 28 de enero Aquellas que vienen al mundo el 28 de enero portan una luz espiritual que se asemeja a un poema celestial, tejido con la plenitud del amor y la inspiración. Guiadas por la influencia de Saturno y Neptuno, estas almas personifican la armonía entre la realidad tangible y los reinos místicos. Saturno, el maestro del tiempo, les otorga la capacidad de aprender de las lecciones de la vida, con sabiduría y resiliencia. Neptuno, el soñador etéreo, le sumerge en océanos de imaginación y amor, permitiendo que su espiritualidad se exprese como un baile romántico entre la realidad y los sueños. El 28 de enero marca el comienzo de una odisea espiritual, donde estas almas exploran la naturaleza trascendental del amor y la belleza. Su espiritualidad se manifiesta como un cuadro viviente, donde cada relación, cada encuentro y cada experiencia, se convierten en pinceladas que dan vida a la obra maestra de sus vidas. En el ámbito emocional, estas personas son alquimistas del corazón. Su amor es como una melodía que acaricia el alma, un poema que despierta la chispa divina en cada rincón oscuro. Su compasión fluye como un río de éxtasis, nutriendo los jardines emocionales de aquellos que tienen el privilegio de compartir sus días. En resumen, las personas nacidas el 28 de enero son poetas del amor y arquitectos de la conexión espiritual. Su misión trasciende las fronteras terrenales, llevándolos a explorar las dimensiones más profundas del amor y la belleza, ya convertirse en faros que guiarán a otros a descubrir la magia y la exquisita complejidad de la vida. Su luz espiritual resplandece con una belleza inspiradora, invitando a todos a sumergirse en la poesía eterna del amor. 29 de enero Aquellas cuyo corazón late con la energía del 29 de enero, llevan consigo la llama de la humanidad y la inspiración de un propósito mayor. Saturno, el maestro del tiempo, les otorga la sabiduría para construir cimientos sólidos de comprensión y responsabilidad. Urano, el revolucionario, les inspira a desafiar las normas establecidas y a buscar soluciones creativas para los desafíos humanos. En el delicado tejido de las relaciones, las personas nacidas el 29 de enero despliegan una danza encantadora entre lo antiguo y lo nuevo. Su capacidad para conectarse con los demás se revela como un acto maestro de equilibrio, donde la tradición se encuentra con la innovación en un abrazo armonioso. Como arquitectos de puentes emocionales, construyen estructuras que unen las orillas de la experiencia humana, revelando que en la fusión de lo antiguo y lo nuevo se encuentra la esencia de la verdadera comprensión. Estos individuos se emergen como embajadores del cambio positivo en el escenario global de las relaciones. Su compromiso es como un hilo que entreteje una red de entendimiento y empatía, abrazando la diversidad como una fuerza motriz para la colaboración y la convivencia pacífica. En un mundo que a veces parece dividido, su misión es recordarnos que la unión de lo tradicional y lo innovador puede ser la llave para superar las barreras que nos separan. En el ámbito emocional, las personas nacidas el 29 de enero se revelan como portadoras de un amor que trasciende fronteras y categorías. Su compasión es más que un río sereno, que fluye sin restricciones, nutriendo las semillas de la unidad y la solidaridad en el jardín colectivo de la humanidad. Su corazón tarde al compás de la humanidad, sintiendo las alegrías y dolores de todos, como si fueran propios. Su amor es una fuerza transformadora que impulsa la evolución emocional y fortalece los lazos que nos unen como seres vivientes en este vasto universo. En resumen, las personas nacidas el 29 de enero no solo son arquitectos de relaciones, sino también tejedores de sueños globales de unidad y comprensión. Su amor y compasión son faros que iluminan el camino hacia un mundo mejor. 30 de enero Las almas que llegan al mundo el 30 de enero son portadoras de una luz espiritual que resplandece con la fuerza del servicio desinteresado y la inspiración para el bienestar colectivo. Su nacimiento marca el inicio de una travesía espiritual, donde la compasión se entrelaza con la visión, formando un canto armonioso que resuena en el corazón de la humanidad. Guiadas por la influencia de Júpiter y Urano, estas almas encarnan la sinfonía de la expansión y la innovación. Júpiter, el benévolo, les otorga una perspectiva amplia y generosa, un corazón que late con el deseo de compartir las bendiciones con todos. Urano, el agente del cambio, infunde en ellas la chispa revolucionaria que los impulsa hacia adelante, desafiando las limitaciones convencionales en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. En el ámbito emocional, estas personas son portadoras de un amor expansivo. Su compasión fluye como un río que nutre las semillas de la fraternidad y la armonía. Su corazón late al ritmo de la humanidad y su amor es un faro que ilumina la senda hacia un mundo donde cada ser humano es valorado, respetado y amado. En resumen, las personas nacidas el 30 de enero son arquitectos de un mundo más humano, guiados por la visión de un futuro en el que la compasión y el servicio son los pilares de la existencia. Su luz espiritual resplandece con una inspiración que invita a todos a unirse en la construcción de un mundo donde la humanidad florece en la plenitud de su potencial más elevado. 31 de enero Aquellas cuyo ser se ilumina con el nacimiento el 31 de enero llevan consigo una luz espiritual que se manifiesta como un delicado equilibrio entre la pasión romántica y la reserva introspectiva. La presencia de Saturno en su trayectoria astral infunde en estas personas una seriedad reflexiva y un enfoque estructurado hacia la vida. Se caracterizan por una mente analítica y una capacidad innata para construir bases sólidas emocionales y espirituales. Su romanticismo se manifiesta de manera controlada como si cada gesto de amor fuera cuidadosamente medido y ponderado. En lugar de entregarse por completo a la pasión efervescente prefiere explorar la profundidad de las relaciones con una mirada más fría y calculada. Urano, por otro lado, aporta una chispa de originalidad y una inclinación hacia lo no convencional. Estas almas se aventuran en lo desconocido desafiando las normas establecidas y explorando nuevas formas de conexión emocional y espiritual. Su romanticismo tiene una nota de innovación buscando la singularidad en medio de la convencionalidad. En las relaciones, las personas nacidas el 31 de enero experimentan una danza única entre la pasión y la reserva. Su capacidad para conectarse con los demás revela una mezcla intrigante de intimidad profunda y distancia calculada. Aunque pueden ser reservadas y cautelosas en la expresión de sus sentimientos, también son capaces de brindar momentos de romanticismo intenso cuando la ocasión lo requiere. En el ámbito emocional, estas almas son portadoras de un amor que se expresa con serenidad y sabiduría. Su compasión fluye como un río tranquilo y a su vez fuerte, nutriendo las raíces emocionales con una perspectiva que reconoce la complejidad de las relaciones humanas. Su corazón late al ritmo de un romanticismo pragmático donde la pasión y la razón coexisten en armonía, creando una espiritualidad que equilibra el calor del amor con la frescura de la reflexión. En resumen, las personas nacidas el 31 de enero son exploradoras de la dualidad emocional, fusionando lo romántico con lo frío de una manera única. Su luz espiritual resplandece como una llama que arde con la intensidad controlada del amor y la serenidad reflexiva, invitando a quienes las rodean a apreciar la belleza compleja y matizada de las experiencias humanas. 1 de febrero Las almas que llegan al mundo el 1 de febrero llevan consigo una luz espiritual singular, marcada por una profunda conexión consigo mismas y una independencia que les lleva a explorar las vastas extensiones de la existencia de manera solitaria y reflexiva. Su nacimiento marca el inicio de un viaje espiritual donde la soledad se convierte en un aliado, un espacio sagrado donde encuentran la profundidad de su ser interior. Aunque son capaces de conectarse profundamente con los demás, su independencia espiritual a veces los lleva a explorar las sendas solitarias de la autenticidad. Son embajadores de la autosuficiencia espiritual, construyendo un santuario interior donde la soledad se convierte en un compañero de viaje, no en una carga. En el ámbito emocional, estas personas son portadoras de un amor que se manifiesta con serenidad y autonomía. Su compasión fluye como un arroyo tranquilo, nutriendo las raíces emocionales con la fuerza de la autenticidad. Su corazón late al ritmo de una independencia que se celebra, donde la soledad se convierte en un espacio de crecimiento y autodescubrimiento. En resumen, las personas nacidas el primero de febrero son exploradoras de la soledad y la independencia espiritual. Su luz espiritual resplandece como una llama que ilumina los rincones más recónditos de su ser, inspirándolos a encontrarse a sí mismos en la vastedad silenciosa de su propio universo interior. 2 de febrero Aquellas que llegan al mundo el 2 de febrero portan consigo una luz espiritual que se manifiesta como una mezcla única de soledad reflexiva, tenacidad laboral y una determinación férrea en la lucha por sus metas. Un espacio donde encuentran la fuerza interior para trabajar arduamente y enfrentar los desafíos con resolución. El 2 de febrero marca el comienzo de una odisea espiritual, donde estas almas abrazan la soledad como una herramienta para la autoexploración y la autodisciplina. Su espiritualidad se manifiesta como una búsqueda de significado en la soledad laboriosa, donde cada esfuerzo y sacrificio contribuye a la forja de su propia fortaleza interna. Aunque son capaces de conectarse profundamente con los demás, su naturaleza trabajadora y luchadora a veces los lleva a emprender caminos solitarios en la consecución de sus metas. Son embajadores de la autosuficiencia, construyendo su propio destino, con un espíritu independiente y determinado. En el ámbito emocional, estas personas son portadoras de un amor que se manifiesta a través del compromiso y la perseverancia. Su compasión fluye como un río constante, nutriendo las raíces emocionales con la fuerza de la dedicación. Su corazón late al ritmo de una lucha continua, donde la soledad se convierte en un espacio para cultivar la valentía y la resistencia emocional. En resumen, las personas nacidas el 2 de febrero son guerreros espirituales, trabajadores solitarios, que enfrentan los desafíos con una dedicación inquebrantable. Su luz espiritual resplandece como una antorcha que ilumina el camino hacia la autenticidad y la autosuperación, inspirándolos a forjar su destino con una determinación que no conoce límites. 3 de febrero Aquellas que nacen el 3 de febrero llevan consigo una espiritualidad que se fusiona de manera única con el mundo de la tecnología. Estas almas encarnan la dualidad entre la sabiduría arraigada en el tiempo y la revolución tecnológica. Saturno, el maestro del tiempo, les otorga la paciencia y la disciplina necesaria para comprender y aplicar la tecnología de manera metódica y fundamentada. Urano, el agente del cambio, infunde en ellas la chispa creativa y la voluntad de desafiar los límites convencionales explorando nuevas fronteras en el ámbito tecnológico. En las relaciones, estas personas fusionan la habilidad tecnológica con la autenticidad y la conexión interpersonal. Aunque pueden sentirse cómodos explorando el vasto mundo digital, también son capaces de establecer relaciones significativas y genuinas, construyendo puentes entre la tecnología y la humanidad. En el ámbito emocional, las personas nacidas el 3 de febrero son portadoras de un amor que se manifiesta a través de la comprensión de las complejidades tecnológicas y la aplicación de soluciones creativas. Su compasión fluye como una corriente de innovación, nutriendo las raíces emocionales con la capacidad de adaptarse y evolucionar en el entorno tecnológico cambiante. Su corazón late al ritmo de la conexión humana, facilitada por la tecnología, convirtiéndose en pioneros que integran de manera armoniosa el mundo digital y el emocional. En resumen, las personas nacidas el 3 de febrero son exploradores espirituales del vasto universo tecnológico. Su luz espiritual resplandece como un faro que ilumina el camino hacia la armonía entre la tradición y la innovación tecnológica, inspirando a otros a abrazar la revolución digital con sabiduría, creatividad y una conexión genuina con la humanidad. 4 de febrero Quienes nacen el 4 de febrero llevan consigo una espiritualidad que encuentra su máxima expresión en el amor hacia la familia. Su llegada al mundo marca el inicio de una travesía espiritual, donde la conexión con la familia se convierte en la fuente primordial de significado y propósito en sus vidas. Estas almas encarnan la dualidad entre la tradición familiar arraigada en el tiempo y la innovación en la manera en que abordan las relaciones familiares. Saturno, el maestro del tiempo, les otorga la paciencia y la sabiduría necesarias para honrar y preservar las raíces familiares, reconociendo la importancia de la continuidad y la estabilidad. Urano, el agente del cambio, infunde en ellas la chispa creativa y la voluntad de transformar y evolucionar las dinámicas familiares, rompiendo con patrones obsoletos y abrazando nuevas formas de conexión. En las relaciones, estas personas fusionan la tradición familiar con la apertura a nuevas formas de expresar el amor y la conexión. Aunque valoran profundamente las raíces familiares, también son capaces de adaptarse y evolucionar en aras de construir relaciones amigables, más saludables y significativas. En el ámbito emocional, las personas nacidas el 4 de febrero son portadoras de un amor que se manifiesta como un cálido abrazo familiar. Su compasión fluye como un río sereno de mucho sentimiento, nutriendo las raíces emocionales con la fuerza de la unidad y el apoyo mutuo. Su corazón late al ritmo de la familia, donde cada lazo afectivo se convierte en una alegría apreciada que enriquece la travesía espiritual. En resumen, las personas nacidas el 4 de febrero son embajadoras espirituales del amor familiar. Su luz resplandece como un faro que ilumina el camino hacia la armonía entre la tradición y la innovación en él, seno familiar, inspirando a otros a valorar y nutrir los lazos familiares como una fuente inagotable de amor, apoyo y crecimiento espiritual. 5 de febrero Quienes nacen el 5 de febrero llevan consigo una espiritualidad que encuentra su expresión más profunda en el amor y la fidelidad hacia su pareja. Guiadas por la influencia de Saturno y Urano, estas almas encarnan la dualidad entre la estabilidad emocional arraigada en el tiempo y la innovación en la manera en que abordan las relaciones de pareja. Saturno, el maestro del tiempo, les otorga la paciencia y la sabiduría necesarias para construir relaciones sólidas y duraderas, basadas en la confianza y la lealtad. Urano, el agente del cambio, infunde en ellas la chispa creativa y la voluntad de evolucionar y revitalizar constantemente la dinámica de pareja, manteniendo viva la llama del amor. En las relaciones de pareja, estas personas fusionan la estabilidad emocional con la apertura a nuevas formas de expresar el amor y mantener viva la chispa romántica. Aunque valoran profundamente la tradición del compromiso a largo plazo, también son capaces de adaptarse y crecer en pareja, construyendo una relación que evoluciona con el tiempo. En el ámbito emocional, las personas nacidas el 5 de febrero son portadoras de un amor que se manifiesta como un compromiso inquebrantable y una lealtad profunda. Su compasión fluye como un aire sereno, nutriendo las raíces emocionales con la fuerza de una conexión íntima, basada en la confianza y la fidelidad. Su corazón late al ritmo de la pareja, donde cada desafío es una oportunidad para fortalecer el lazo que comparten. La resistencia a la intervención externa surge de su deseo de preservar la sagrada intimidad de su relación. Para ellos, la pareja es un espacio privado donde florecen la confianza, la comprensión y la lealtad. Cada desafío superado y cada momento compartido se convierte en bloques que fortalecen los cimientos de su conexión. Esta resistencia no proviene de la falta de aprecio por la familia o de la renuencia a aceptar la influencia externa. Más bien, es un acto de protección, una forma de mantener la pureza de su vínculo romántico y preservar la esencia misma de su relación. Ven su relación como un tesoro delicado y aprecian la importancia de resguardarla de las complicaciones externas. En resumen, las personas nacidas el 5 de febrero son embajadoras espirituales del amor y la fidelidad en las relaciones de pareja. Su luz resplandece como un faro que ilumina el camino hacia una conexión profunda y duradera, inspirando a otros a cultivar relaciones basadas en la confianza, la pasión y el compromiso constante. 6 de febrero Aquellas que llegan al mundo el 6 de febrero están destinadas a llevar consigo una espiritualidad que se forja en la fragua de la tristeza y se eleva con el anhelo profundo de superación. Estas almas encarnan la dualidad entre la estabilidad emocional arraigada en el tiempo y la necesidad de romper con las cadenas de la tristeza a través de la innovación y la autoexploración. Saturno, el maestro del tiempo, les otorga la paciencia necesaria para enfrentar las sombras emocionales y la capacidad de aprender de las lecciones que la tristeza puede enseñar. Urano, el agente del cambio, infunde en ellas la chispa creativa y el deseo de liberarse de las ataduras emocionales buscando nuevas formas de iluminar su propio camino. En las relaciones, estas personas fusionan la estabilidad emocional con la apertura, a nuevas formas de sanación y crecimiento. Aunque pueden experimentar tristeza, también son capaces de compartir su proceso de superación con aquellos que les rodean, construyendo puentes entre la melancolía y la esperanza. En el ámbito emocional, las personas nacidas el 6 de febrero son portadoras de un amor que se manifiesta como una luz resistente en medio de la oscuridad. Su compasión fluye como un río que lava las heridas emocionales, nutriendo las raíces con la fuerza de la superación. Su corazón late al ritmo de la búsqueda constante de la alegría y la transformación personal. En resumen, las personas nacidas el 6 de febrero son exploradoras de la tristeza, utilizando su espiritualidad como un faro que guía el camino hacia la superación y la renovación emocional. Su luz espiritual resplandece como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la transformación personal son posibles. 7 de febrero Aquellas que llegan al mundo, el 7 de febrero, llevan consigo una espiritualidad marcada por la determinación férrea y un enfoque incansable en la realización de sus sueños y metas. El 7 de febrero marca el inicio de una odisea espiritual, donde estas almas se sumergen en la realización de sus sueños con una dedicación implacable. Su espiritualidad se manifiesta como un compromiso inquebrantable consigo mismas, donde la soledad se convierte en un compañero de viaje consciente, aceptado en aras de la construcción de un futuro grandioso. La razón por la cual estas personas están tan enfocadas en cumplir sus sueños, incluso si eso conlleva estar solas, radica en su profundo entendimiento de la importancia de la autenticidad y la independencia en la búsqueda de la autorrealización. Para ellos, el camino hacia el logro personal implica a veces apartarse de las distracciones externas y sumergirse en la propia esencia, donde los sueños pueden florecer sin restricciones. Aunque puedan experimentar la soledad en su viaje, encontrarán en ella un espacio fértil para la reflexión, la autosuperación y la construcción de su propia fortaleza interior. La independencia se convierte en un activo invaluable en su travesía espiritual, permitiéndoles explorar su creatividad y originalidad sin restricciones externas. En resumen, las personas nacidas el 7 de febrero son arquitectos espirituales de sus propios destinos, forjando un camino hacia la realización de sus sueños con determinación y valentía. Su luz espiritual resplandece como una antorcha que ilumina el camino hacia la autenticidad y la independencia, recordándonos que a veces, la soledad elegida es el puente que conecta los sueños con la realidad. 8 de febrero Aquellas que llegan al mundo el 8 de febrero llevan consigo una espiritualidad que se teje con hilos de introspección y anhelo de paz. Saturno, el maestro del tiempo, les otorga la paciencia y la sabiduría necesaria para discernir sus propias necesidades y deseos en el medio del bullicio social. Urano, el agente del cambio, infunde en ellas la chispa creativa y la voluntad de buscar un camino más allá de las convenciones establecidas, buscando la tranquilidad en entornos más apartados. Su espiritualidad se manifiesta con un deseo de vivir en un lugar lejano y tranquilo, donde la armonía con el entorno natural se convierte en el catalizador de su bienestar emocional y espiritual. La razón por la cual estas personas están tan enfocadas en vivir lejos de la sociedad radica en su necesidad de encontrar autenticidad y encontrar un sentido más profundo de la vida. La tranquilidad y la simplicidad de vivir en entornos apartados les proporcionan un espacio propicio para la reflexión, el autoconocimiento y la conexión con las verdades esenciales de su ser. Aunque puedan experimentar la soledad en su elección de vivir lejos de la sociedad, encuentran en ella una oportunidad para reconectar con su esencia más profunda, lejos de las influencias externas y las distracciones del mundo moderno. La conexión con la naturaleza se convierte en un bálsamo para sus almas, permitiéndoles vivir en armonía con el ritmo natural de la vida. En resumen, las personas nacidas el 8 de febrero son buscadores espirituales de la paz y la autenticidad, eligiendo vivir lejos de la sociedad, para encontrar la serenidad en la simplicidad y la conexión con la naturaleza. Su luz espiritual resplandece como un faro que ilumina el camino hacia la autenticidad y la paz interior, inspirando a otros a explorar su propio viaje hacia la tranquilidad y la conexión espiritual. 9 de febrero Las personas nacidas el 9 de febrero llevan consigo una espiritualidad que se manifiesta como un eterno cuestionamiento de lo que está bien y lo que está mal. Estas almas están enfocadas en explorar constantemente los límites entre el bien y el mal, en una búsqueda interminable de la verdad. Su espiritualidad se manifiesta como un compromiso profundo con la ética y la integridad, donde la búsqueda de la verdad se convierte en el faro que guía cada paso de su viaje. La razón por la cual estas personas están tan enfocadas en discernir lo que está bien y lo que está mal, radica en su profundo compromiso con la justicia y la autenticidad. Para ellos, la verdad es un faro esencial que ilumina el camino hacia decisiones éticas y acciones correctas. Cada elección que hacen está impregnada de una profunda reflexión sobre las consecuencias y la integridad moral. Aunque esta búsqueda constante de la verdad pueda llevarte a situaciones desafiantes y a veces solitarias, encuentran en ella un propósito significativo. Su enfoque en lo que está bien y lo que está mal se convierte en un acto de servicio a sí mismos y a los demás, inspirando a aquellos que les rodean a vivir con integridad y ética. En resumen, las personas nacidas el 9 de febrero son guerreros espirituales de la verdad y la ética, enfocados en discernir lo que está bien y lo que está mal, en busca de una vida guiada por la autenticidad y la integridad. Su luz espiritual resplandece como un faro que ilumina el camino hacia la verdad y la justicia, inspirando a otros a abrazar la honestidad y la integridad en sus propias travesías espirituales. 10 de febrero Las personas nacidas el 10 de febrero traen consigo una espiritualidad tejida con hilos de selectividad y discernimiento en el ámbito de la amistad. Su espiritualidad se manifiesta como un compromiso profundo con la autenticidad y la conexión genuina, donde cada amistad se convierte en un reflejo de sus valores más profundos. La razón por la cual estas personas están tan enfocadas en seleccionar cuidadosamente a sus amigos, radica en su deseo de cultivar relaciones que sean auténticas, significativas y basadas en la reciprocidad. Prefieren un círculo íntimo de amistades donde la confianza y el apoyo mutuo sean pilares fundamentales. Esta selectividad puede llevar a que estas personas tengan pocos amigos, pero cada conexión es profunda y valiosa. Se embarcan en la búsqueda de amistades que nutran su crecimiento personal y emocional, donde la lealtad y la sinceridad sean elementos clave. La preferencia por tener pocos amigos se encuentra arraigada en su deseo de mantener relaciones auténticas y significativas. Aunque puedan experimentar momentos de soledad, se encuentran en su círculo cercano de amigos una fuente constante de apoyo y comprensión genuina. En resumen, las personas nacidas el 10 de febrero son curadores espirituales de sus relaciones, enfocados en seleccionar cuidadosamente a sus amigos para construir un círculo íntimo basado en la autenticidad y la reciprocidad. Su luz espiritual resplandece como un faro que guía el camino hacia relaciones profundas y significativas, inspirando a otros a abrazar la importancia de la calidad sobre la cantidad en sus propias conexiones humanas. 11 de febrero Aquellas nacidas el 11 de febrero traen consigo una espiritualidad impregnada de generosidad y un compromiso innato de ayudar a los demás sin esperar recompensas materiales. Saturno, el maestro del tiempo, les otorga la paciencia y la sabiduría necesarias para entender las necesidades de los demás y actuar con compasión. Urano, el agente del cambio, infunde en ellas la chispa creativa y la voluntad de desafiar las estructuras establecidas en su búsqueda de un impacto positivo. Su espiritualidad se manifiesta como un compromiso profundo con la causa humanitaria, donde cada acto de bondad se convierte en un testimonio de su devoción al bienestar de la humanidad. La razón por la cual estas personas están tan enfocadas en ayudar a los demás sin esperar recompensa, radica en su creencia en el poder transformador de la compasión y la solidaridad. Para ellas, el acto de dar es una expresión de su conexión espiritual con la humanidad y encuentran satisfacción y plenitud en el impacto positivo que pueden tener en las vidas de los demás. Este enfoque altruista puede llevar a que estas personas a veces se sacrifiquen en beneficio de los demás, pero lo hacen con un corazón generoso y una visión a largo plazo para crear un cambio positivo en el mundo que los rodea. La preferencia por ayudar sin esperar nada a cambio también refleja su deseo de crear un mundo donde la empatía y la compasión sean los nacimientos de la sociedad. Aunque puedan enfrentar desafíos y a veces la falta de reconocimiento, encuentran su mayor recompensa en el impacto positivo que generan y en la posibilidad de contribuir a un mundo más compasivo. En resumen, las personas nacidas el 11 de febrero son guardianes espirituales del altruismo y la compasión, enfocadas en ayudar a los demás sin esperar recompensas materiales. Su luz espiritual resplandece como un faro que ilumina el camino hacia un mundo más compasivo, inspirando a otros a abrazar la generosidad y el servicio desinteresado como pilares fundamentales de la existencia humana. 12 de febrero. Aquellas nacidas el 12 de febrero llevan consigo una espiritualidad que se manifiesta como una búsqueda implacable de la verdad y una aversión en destapar la hipocresía y la falsedad. La razón por la cual estas personas están tan enfocadas en destapar la hipocresía y la falsedad radica en su deseo de crear relaciones auténticas y significativas. Para ellas, la verdad es un pilar fundamental de cualquier conexión significativa y la hipocresía representa una barrera para construir relaciones genuinas. Este enfoque puede llevar a que estas personas se enfrenten desafíos y a que la verdad a veces puede ser incómoda o impopular. Sin embargo, su compromiso con la autenticidad es un testimonio de su integridad y su deseo de vivir en un mundo donde la honestidad sea valorada y respetada. La preferencia por destapar la hipocresía también refleja su capacidad para ver más allá de las apariencias y buscar la verdad en situaciones complejas. Aunque pueda resultar incómodo, su enfoque contribuye a crear un entorno donde la sinceridad y la transparencia son apreciadas. En resumen, las personas nacidas el 12 de febrero son guardianas espirituales de la verdad y la autenticidad, enfocadas en destapar a las personas hipócritas y falsas para construir relaciones genuinas. Su luz espiritual resplandece como un faro que ilumina el camino hacia la honestidad y la transparencia, inspirando a otros a abrazar la verdad como un fundamento esencial de las conexiones humanas. 13 de febrero. Las personas nacidas el 13 de febrero llevan consigo una espiritualidad marcada por su sensibilidad hacia las injusticias de la vida. Su espiritualidad se manifiesta como un compromiso profundo con la equidad y la compasión donde cada acción se convierte en un testimonio de su lucha por un mundo más justo. La razón por la cual estas personas están tan enfocadas en las injusticias de la vida radica en su deseo de ser agentes de cambio y defensores de aquellos que enfrentan desafíos y desigualdades. Para ellas, cada acto de compasión y cada esfuerzo por abordar las injusticias representan pasos hacia la creación de un mundo más equitativo. Este enfoque puede llevar a que estas personas se enfrenten desafíos y a veces se enfrenten a la resistencia de estructuras arraigadas. Sin embargo, su compromiso con la justicia social y su esfuerzo por aliviar el sufrimiento de los demás y el de ellos mismos refleja su profundo sentido de propósito y su deseo de contribuir a un mundo más compasivo. La preferencia por enfocarse en las injusticias también refleja su capacidad para ver más allá de las experiencias personales y conectarse con las luchas de los demás. Aunque pueda resultar desafiante, su enfoque contribuye a crear un entorno donde la compasión y la justicia son valores fundamentales. En resumen, las personas nacidas el 13 de febrero son defensores espirituales de la justicia y la igualdad, enfocados en abordar las injusticias de la vida para construir un mundo más compasivo. Su luz espiritual resplandece como un faro que ilumina el camino hacia la equidad y la compasión, inspirando a otros a unirse a la lucha por un mundo más justo y humano. 14 de febrero. Las personas nacidas el 14 de febrero llevan consigo una espiritualidad que se caracteriza por la armonía y la aversión hacia las confrontaciones y disputas. La razón por la cual estas personas no aprecian las peleas ni las discusiones y prefieren alejarse, aunque tengan razón, radica en su deseo de mantener relaciones positivas y un ambiente pacífico. Para ellas, la paz interior y la estabilidad emocional son más valiosas que la victoria en una pelea. Este enfoque puede llevar a que estas personas se retiren de situaciones conflictivas, incluso cuando podrían tener razón, como una estrategia para preservar la armonía en sus relaciones. Prefieren evitar el desgaste emocional y buscar soluciones que promuevan la comprensión mutua, en lugar de ganar argumentos. La preferencia por alejarse de las peleas también refleja su capacidad para valorar las relaciones a largo plazo sobre la gratificación instantánea de tener la razón en un momento determinado. Aunque pueda parecer evitación, su enfoque contribuye a un entorno donde la comunicación pacífica y la comprensión son elementos esenciales. En resumen, las personas nacidas el 14 de febrero son buscadores espirituales de la paz y la armonía, prefiriendo alejarse de las peleas y discusiones para preservar la estabilidad emocional y fomentar relaciones positivas. Su luz espiritual resplandece como un faro que ilumina el camino hacia la comprensión mutua y la serenidad en medio de los desafíos de la vida. 15 de febrero. Las personas nacidas el 15 de febrero llevan consigo una espiritualidad que se caracteriza por la aspiración a ser un buen ejemplo para los demás. Su espiritualidad se manifiesta como un compromiso profundo con la responsabilidad y la influencia positiva, buscando inspirar a aquellos que los rodean mediante acciones y elecciones ejemplares. La razón por la cual estas personas valoran tanto ser un buen ejemplo radica en su deseo de contribuir positivamente al mundo y dejar un legado de inspiración. Para ellas, la influencia positiva es una forma poderosa de impactar en la vida de los demás y contribuir a la construcción de una sociedad más positiva y equitativa. Este enfoque puede llevar a que estas personas tomen decisiones conscientes basadas en sus valores y ética, ya que son conscientes del impacto que sus elecciones pueden tener en aquellos que los observan. Buscan encarnar las cualidades y valores que desean ver en el mundo, convirtiéndose así en agentes de cambio, a través de su ejemplo personal. La preferencia por ser un buen ejemplo también refleja su capacidad para liderar con integridad y contribuir a la formación de comunidades más fuertes y éticas. Aunque puede implicar desafíos y responsabilidades adicionales, su enfoque contribuye a un entorno donde la influencia positiva y la inspiración son elementos esenciales. En resumen, las personas nacidas el 15 de febrero son guías espirituales que buscan ser un buen ejemplo a seguir, comprometidas con la responsabilidad y la influencia positiva en la vida de los demás. Su luz espiritual resplandece como un faro que ilumina el camino hacia la bondad, la responsabilidad y la inspiración, motivando a otros a seguir un camino similar. En sus propias travesías espirituales. 16 de febrero. Las personas nacidas el 16 de febrero pueden tener una perspectiva única de la vida y muy diferente, debido a la combinación de influencias astrales y experiencias personales que caracterizan su personalidad y enfoque ante la existencia. La combinación de estas influencias podría dar lugar a una visión de la vida que se caracteriza por una mezcla única de pragmatismo y una apreciación profunda de lo espiritual y lo imaginativo. Las personas nacidas el 16 de febrero podrían tener la capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales y conectarse con dimensiones más profundas de la existencia. Además, su perspectiva diferente podría derivar de experiencias de vida únicas o influencias familiares y culturales que hayan moldeado sus valores y creencias. Algunos pueden haber atravesado desafíos que les han permitido desarrollar una comprensión más profunda de la vida, mientras que otros podrían haber sido inspirados por mentores o influencias culturales que han marcado su forma de ver el mundo. En resumen, las personas nacidas el 16 de febrero pueden ver la vida de manera diferente, debido a la combinación de influencias astrológicas, experiencias personales y valores únicos que forman su perspectiva única de la existencia. 17 de febrero La espiritualidad de las personas nacidas el 17 de febrero puede estar marcada por un notable poder de convencimiento, que se manifiesta como una habilidad única para influir y persuadir a quienes los rodean. Estos individuos pueden ser considerados como portadores de una energía magnética y convincente, guiados por una profunda conexión con su intuición y un sentido agudo de la verdad. La combinación de estas influencias puede dotar a quienes nacieron el 17 de febrero con la capacidad de comunicarse de manera efectiva, expresar sus ideas con claridad y persuadir a otros con su sinceridad y autenticidad. Su poder de convencimiento no se basa únicamente en argumentos lógicos, sino también en la conexión emocional que estableció y en su capacidad para inspirar a través de la empatía. Estas personas pueden actuar como catalizadores de cambio y agentes de inspiración para quienes los rodean. Su influencia persuasiva no se utiliza necesariamente con fines egoístas, sino más bien como una herramienta para construir puentes de entendimiento y fomentar la armonía en su entorno. La espiritualidad de aquellos nacidos el 17 de febrero, en este contexto, se centra en el uso consciente y ético de su poder de convencimiento. Buscan utilizar estabilidad para el bien común, promoviendo la verdad, la comprensión y la cooperación en sus interacciones con los demás. La integridad y la autenticidad son valores fundamentales que guían su influencia persuasiva. En resumen, la espiritualidad de las personas nacidas el 17 de febrero se caracteriza por un poder de convencimiento excepcional, centrado en la autenticidad, la empatía y la conexión intuitiva con los demás. Su capacidad para persuadir se convierte en una herramienta valiosa para promover el entendimiento y la colaboración, contribuyendo así a un entorno enriquecido por la verdad y la armonía. 18 de febrero. La espiritualidad de las personas nacidas el 18 de febrero puede estar marcada por una profunda autonomía y una fuerte confianza en sí mismas, llevándolos a adoptar una perspectiva en la que la fe en sus propias capacidades es esencial. Estos individuos pueden ser vistos como guardianes de su propia verdad. La autonomía espiritual de aquellos nacidos el 18 de febrero se manifiesta en su capacidad para confiar en sus instintos, creer en su propia sabiduría interna y tomar decisiones fundamentadas en su propio conocimiento. Pueden ser cautelosos al aceptar las influencias externas, prefiriendo cuestionar y validar la información por sí mismos. Estas personas pueden percibir el acto de confiar en sí mismos como una forma de preservar su autenticidad y mantener la coherencia con sus propias convicciones y valores. Su espiritualidad se enriquece a través de la exploración interna y la conexión directa con su intuición, permitiéndoles encontrar respuestas y verdades que resuenan con su ser interior. Aunque esta autonomía espiritual puede parecer distante o reservada, para aquellos nacidos el 18 de febrero representa un camino hacia la autorreflexión y la autorrealización. La fe en sí mismos les permite seguir su propio camino espiritual, tomando decisiones alineadas con su verdad interna y resistiendo la presión externa que podría desviarlos de su autenticidad. En resumen, la espiritualidad de las personas nacidas el 18 de febrero se caracteriza por una profunda autonomía y confianza en sí mismos. Su camino espiritual se basa en la conexión directa con su verdad interior y en la capacidad de tomar decisiones fundamentadas en su propia sabiduría interna, creando así un camino espiritual único y personal. 19 de febrero Las personas nacidas el 19 de febrero puede estar impregnada de un profundo significado relacionado con la paciencia y los beneficios de esperar. La paciencia espiritual de aquellos nacidos el 19 de febrero se manifiesta como la capacidad de esperar con calma y confianza, reconociendo que el tiempo es una herramienta valiosa en la búsqueda de la verdad y el crecimiento personal. Su enfoque no es apresurado ni ansioso, más bien es guiado por la certeza de que algunas verdades y recompensas solo se revelan con el tiempo y la dedicación. Estas personas pueden encontrar beneficios significativos al adoptar una perspectiva de espera en su viaje espiritual. La paciencia les permite cultivar una conexión más profunda con su ser interior, explorar las capas más sutiles de la espiritualidad y entender que algunas lecciones solo se revelan en el momento adecuado. La espera espiritual puede traducirse en una mayor apreciación por el proceso de crecimiento y transformación. Para aquellos nacidos el 19 de febrero, el tiempo no es solo un obstáculo que deben superar, sino una herramienta que les permite madurar, ganar sabiduría y alinearse con su verdadero propósito. La espiritualidad basada en la paciencia también puede influir en su capacidad para guiar a otros con calma y comprensión. Al comprender que cada individuo tiene su propio tiempo y ritmo en el viaje espiritual, estas personas pueden ofrecer orientación sin imponer plazos artificiales, fomentando así un entorno de crecimiento sostenible. En resumen, la espiritualidad de las personas nacidas el 19 de febrero se destaca por su aprecio por la paciencia y los beneficios de esperar en el viaje espiritual. Su capacidad para reconocer la importancia del tiempo contribuye a un enfoque más profundo y enriquecedor hacia la búsqueda de la verdad y el crecimiento personal. En este viaje, a través de las fechas de nacimiento, hemos explorado las espiritualidades únicas pertenecientes al poderoso signo acuario. Al final, este viaje nos invita a reflexionar sobre la riqueza de la diversidad espiritual y apreciar la singularidad de cada alma en su travesía hacia la comprensión, el crecimiento y la conexión con lo divino. Que esta exploración inspire la reflexión y el autoconocimiento, recordándonos que, independientemente de nuestra fecha de nacimiento, cada uno de nosotros es un viajero único, en el vasto y fascinante paisaje espiritual de la existencia.